Hoy os voy a hablar del significado, yo voy a llamar intuitivo, del número 5. Bueno, el número 5, bueno, primero, antes de nada, eso sí, que no se me olvide. Esto no hace falta que me creáis, son mis ideas, son basadas en mis experiencias, estudios, observaciones y hablo desde mi cosecha, por decirlo así, o sea, la verdad la tienes siempre que encontrar tú, ¿no? Entonces, yo quiero compartir mis ideas, lo que yo creo que sé, ¿no? Porque al final se trata de eso, de lo que creemos que sabemos, ¿no? Y bueno, también es verdad que hay una base empírica, científica, lo que tú quieras, pero al final siempre es la observación, ¿no? El que le da valor a las cosas, ¿no? O sea, ya lo sabemos. Bueno, ¿por qué digo el número 5? Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Bueno, antes de nada, os digo que esto es, yo diría, el estudio, digamos, intuitivo del número 5. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que no es una ciencia totalmente exacta, aunque se trate de números, porque estamos hablando, digamos, la asociación o el valor que le damos a los números, pero digamos desde un valor más intuitivo, espiritual, cuántico, etc. Se sabe que a los números se le asocia una especie de vibración, una asociación. De hecho, esto está hasta en los libros sagrados, las tradiciones, siempre a los números se le ha dado un valor. Un poco como, pero estamos hablando desde un punto asociativo, a nivel espiritual, o si quieres, vibracional o intuitivo. A mí me gustaría aplicar la palabra intuitiva, porque es quizá la que más para mí se adapta, porque es realmente la manera de entender esto, ¿no? Es, digamos, desarrollando nuestras capacidades intuitivas, más que, si quieres, meramente lógicas, ¿no? Y también por deducción. Entonces, se sabe que a los números, ya por tradición, de hecho, se le asocia un valor. Casi todo el mundo tiene un número favorito, y como ya de hecho el número 1, bueno, pues el número 1 se lo asocia al ganador. Bueno, pues esas cosas, pues es el valor que le damos al número, es lo que se llama el valor cuántico de los números, a nivel, digamos, si queréis, pseudofísico también, ¿no? Vale, es una asociación que hacemos a nivel subjetiva, eso sí, subjetiva a una cifra, ¿no? Entonces, y se sabe que es del 1 al 0, el valor que le damos, por lo tanto, es un valor subjetivo, pero que al mismo tiempo, porque no se puede decir que es una ciencia exacta, aunque es verdad que hay mucha gente que le da mucho valor, eso es otra cosa. Y si es verdad que hay una tradición detrás de esto, ya os digo que hasta en la Biblia. Bueno, eso es una cosa, bien es verdad que hay una asociación, queramos o no, a los números, le damos un valor, y luego también se sabe, partimos de la base de que no existen coincidencias en el universo, sino que sincronicidades, y eso cada vez se ve más, ¿no? O sea, todo se dice por unas leyes, causa y efecto, y incluso por deducción podemos llegar a valorar cosas, e incluso hasta si queréis pronosticar o predecir, ¿no? Bueno, entonces está el valor que le damos a los números, es un valor, si queréis, más espiritual, más subjetivo, intuitivo, cuántico, si lo queréis llamar, y luego está el, ya os digo, el hecho de que hay unas leyes del universo que nos están diciendo que, está claro que no existen coincidencias, sino sincronicidades. Bueno, partiendo de esto, os hablo del 5, y además me gusta porque el 5 es también referente al 2021, que es 2 más 0 más 2 más 1, o sea, está vibrando en el 5, o sea, realmente los números es como una especie de lenguaje del universo, vibración, que nos están dando información, ¿no? De hecho, se dijo que si Dios hubiera tenido un idioma, sería de las matemáticas. Bueno, pues el 5, el 5 es un número, estoy hablando por tradición de numerología, que es el del pentágono, y que viene a suponer el cambio, significa el movimiento, digamos, es cambio en movimiento, es el proceso del cambio. Es, ya os digo, el pentágono también, son, digamos, el, digamos, el hombre con sus cuatro extremidades, y la cabeza es el hombre completo, el cambio, el proceso, y es lo que viene a significar. Es un número que a mí me gusta mucho, ya os digo, y, pues, ¿qué nos viene a decir todo esto? Pues nos viene a decir que si aplicamos, ya os digo, podéis hacerlo hasta si queréis en plan juego, si lo aplicamos y decir, bueno, vamos a hacerlo desde un punto de vista intuitivo, sabiendo esto, deduciendo esto, bueno, pues, ¿qué nos viene a decir esto? Bueno, pues que si estás en todo lo que tenga que ver en el 5, y ya os digo, por ejemplo, el año 2021, pues viene a significar cambio en movimiento. Estos años pasados, precisamente el anterior, ahora estoy aquí en este año, bueno, pues, ¿qué nos viene a decir? Pues que si hay algo, otra vez, el universo, a lo que no te resistes, persiste, nos, y también se sabe que el, Dios perdona el ser humano a veces, pero el, la naturaleza nunca, perdona, ¿no? Entonces, las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, la respetamos, la respetamos sí o sí, o si no, pues, hay consecuencias, eso está claro, y lo vemos, además, con la naturaleza, lo que está pasando en el mundo. Entonces, tenemos que aprender a respetar a la naturaleza. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, aquí, quien manda, son las leyes, las leyes del universo, y que una, lo que nos viene a decir es que no podemos dar nada de por hecho, que vivimos en una incertidumbre, en constante movimiento, y que eso va a hacer que tengamos que adaptarnos, o sea, vamos a decirlo así, es también la ley de la naturaleza, o sea, al que se adapta, el que tenga mayor capacidad de adaptación, es el que va a sobrevivir, ¿no? Pues eso son las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, por eso es tan importante la ecología, respetarnos, o sea, no puede haber ningún tipo de actividad que no sea respetando las leyes de la naturaleza, eso es lo primero, todo, todo, o sea, incluso las creencias, todo, en connivencia con el universo, con las leyes del universo, y nos está diciendo otra vez que, él manda, o sea, las leyes del universo, quien lo tenga, quien las haya puesto, pues Dios, el origen, la energía, la fuente, y pues estamos aquí para respetarlas, o sea, simplemente está, vamos, más claro, agua, ¿no? ¿Qué nos dice también esto? Pues que esto es una oportunidad, o sea, es una oportunidad para adaptarse, que no te adaptas, pues, pues no pasa, pues, siguiente, next, next please, como digo yo, entonces, es una oportunidad de cambio, o sea, que hay que verlo, darle un giro de perspectiva, para ver esto como una oportunidad, para hacer, digamos, ir fluyendo con el universo, no se trata de ir en contra, sino de fluir con el cambio, porque también sabemos otra regla del universo, todo es cambio constante, con lo cual, pues, tenemos que adaptarnos, sobrevivir o morir, ¿no? Bueno, pues, es eso, y al final tampoco, porque cuando morimos también nos renovamos, ¿no? La energía es siempre constante, de alguna manera. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva también a otras leyes del universo, como es la aceptación. Cuanto más aceptemos las leyes del universo, pues mejor. Pues imaginaros todo el significado que nos está diciendo el universo, vamos, incluso para aquellos que eran tan escépticos, es que realmente te das cuenta que vivimos en un milagro constante, ¿no? Entonces, la maravilla, el paraíso realmente en el que nos encontramos, apreciarlo, valorarlo, amarlo, y si algo que tenemos que amar, sobre todo, es al universo, al planeta, a la naturaleza, amarnos, el amor, bueno. Y, bueno, pues, en resumidas cuentas, que desarrollemos nuestra intuición, que estemos abiertos al cambio. Este un año también, para el cinco, nos abre, digamos, a una puerta a lo que es todo el cambio, incluso con un cierto cambio de paradigma, de un cierto cambio de riesgo, salir de tu zona de confort, pero siempre aplicando las lecciones que hemos aprendido, ¿no? O sea, respetando, respetando al universo, haciendo los cambios bien hechos, porque yo creo que esa es una lección a la que no estábamos preparados y, como ya os digo, el ser humano, perdona a veces, Dios siempre, pero la naturaleza nunca perdona. Entonces, pues, somos parte de ella y es importante respetarla. Entonces, este es un año de cambio, en movimiento, si tú te adaptas, siempre va a traer mejores potenciales, por supuesto, y siempre que sepáis, siempre, siempre todo es para mejor, porque al final lo que busca el universo es el equilibrio, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así, yo esto lo digo de verdad de corazón, porque creo que es la mejor manera de empoderarse en vez de vivir en el miedo, ¿no? Entonces, sí, pues hay que tomar sus precauciones, pero sobre todo pensar que todo tiene un sentido, que hay como una especie también, otra vez más, una ley de un orden universal, ¿no? Al del que formamos parte. Entonces, vivid este milagro de la vida y, ya sabéis, adaptaros y aplicar también la intuición, que es muy importante. Os dejo más información aquí abajo y, bueno, si os suscribís, encantado, súper contenta, compartidlo también a más gente y podéis también dejar vuestros comentarios, uniros al canal y, eso sí, nos vemos. ¡Chao!